Es música, échale chido Tema de estreno, el grupo super ten Se llama la cumbia para la banda ¡Échale chido! Tema nuevo, disco nuevo ¡Ándale! Hoy en el sabor sanduínero A Bisco Puebla De mi compadre Chucho Gallego No hay raza, lo que escuadrón presente Chilaquini, esturgo, esturgo, caribas, brigo Party de burro guacho Perci Puñatas Juanito muerto Piñazo, bombillos, escenas Eguas Morro, pato Pantera, metálico Es el pozo del payaso Cuadrón y toda la rosa Pímido El hostioso El lombi Chiganos 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 Púñales Lluvía de Chiganos Para toda la rosa Para toda la rosa Para toda la rosa Para toda la rosa Haciendo la cuela El Chilacchines El califo Es el brujo De brujos De brujo Es el son Turco Turco Pichache Razan los cachitos La pueblo Siempre con el OVNI Echale otro cachito Cochito 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 Hoy llama Gumbia, Gumbia para la banda Grupo Super C Lo nuevo de lo nuevo Andrés Víctor Escalona De por vida a un de esos son de la banda Para tierros Mario Chemo Hoy presentes Andrés Concha a un gancho que llame la cumbia De la carta Para Zona que te dejo a mi calle Amigo Víctor El tema de tu cara Una chiquita chiquita De la carta Para el sonido Ese sonido por Carlos de San Verna El amniere americana El amniere americana Somos y seremos El amniere americano Solitario El amniere americano El amniere americano El amniere americano El amniere americano Un amniere americano El amnere americano jego Y el amnessere americano Y nada más